La idea de Humana Salud Organizacional se lleva gestando varios años y ve la luz en septiembre de 2014. Nacemos con el objetivo de dar un servicio que pensamos que no existe todavía en el mercado. Humana nace con el objetivo de generar entornos de trabajo saludables, éticos y conscientes. Actuamos sobre todos los factores que generan bienestar en las organizaciones. Trabajamos, analizamos la cidad de habilidad laboral y la gestión del estrés. Entonces, reducimos el asentismo laboral y fomentamos el compromiso de las empresas con sus organizaciones. Creamos planes a medida para las empresas y adaptadas al momento en el que se encuentran actualmente. El mayor reto cuando te decides a montar una empresa es la búsqueda de financiación, creación de marca y la búsqueda de ese crecimiento sostenible que si no estás acostumbrado a iniciar retos emprendedores, digamos que no lo llevas incorporado, que no lo llevas incorporado en tu día a día. Entonces, es un punto que sí que necesitamos el asesoramiento de entidades como el IGAPE y la Junta de Galicia y las confederaciones empresariales. El mayor punto que creemos que es donde aportamos más valor es el seguimiento continuado que hacemos a las empresas para las que trabajamos. Implantamos un proyecto en una empresa y realizamos un seguimiento analizando tanto la viabilidad del proyecto como el retorno de inversión y el impacto que tiene en las organizaciones para las que trabajamos. Es un punto que creemos que las empresas no están trabajando, se dedican solamente a aplicar el programa pero no realizan ese seguimiento continuado ni ese análisis de retorno de la inversión. Entonces, es un punto que creemos que nos diferencia bastante. Gracias. Gracias.